Y aquí estamos, seguimos empatados, aún seguimos en el segundo lugar, pero dando la batalla, así que sí, y bueno, vamos a jugar fuerte, como siempre no lo proponemos, vamos a coger nuestro uniforme negro, y ahí tenemos a Neres, a Cerny, a Bandai, a Inkunku, estamos ready. De June, arriba, y ahí vamos, empate, 32 puntos, no se decide a perder el PSB, y nosotros tampoco. Uh, buena. Buena, de De Jong, Neres. ¡Uf! Buena. Cuidado. El equipo puede sorprender, el Matai, del lift. Sí, qué golazo. Qué golazo. Para el 1-0, comenzamos perdiendo. Tremendo golazo. Metió el centro, pasó, y acomodó la bola. En el minuto 6, comenzamos perdiendo. Pero vamos a jugar. La pone Van Day, la pidió de nuevo. David Neres. No. Oh. Se pase de relámpago. Ok, aquí, bien. Bien. Uf, Neres. Uf. Qué pase a Van Day, por parte de Neres. Inkunku, la roba. Se la pone a Sidney. Sidney. Excelente movimiento dejó. Wow. Había que tirarla. Marito, qué linda ciudad que es Ámsterdam y qué lujo de estadio tiene esta ciudad, el Johan Cruyff Arena, la casa del Ajax, inaugurado en 1996, con un concierto de la Tira Turner. Escuché el estadio, Mario. Tiene un ambiente maravilloso. Uf, la pidió Cene. Oh, my God. Y la verdad que hoy no entra un alma más, ¿eh? Realmente el estadio está a full. Con lo que les cuesta mantener la pelota y el regalo. El equipo no está tan fácil este. Parece que la pelota quema. Bueno, comenzaron ganando por algo, ¿eh? Inkunku. Inkunku, haciendo una labor excepcional. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Se viene el segundo. Golazo. Comenzaron a masacrarnos. Dos goles. En el primer tiempo. Vaya arquitecto que tiene este técnico dentro de la cancha. Porque lo han hecho es fenomenal. Vandy, sacando Pechito. El pase. ¡Ay! Ahí, buena. Buena Benkunku. ¡Uf! ¿Qué pase? ¿Le metió a Vandy? Sí. Se lo perdió de nuevo. Se lo perdió de nuevo. Buena. Buena de Sidney. ¡Uf! De Joe. Bienvenida, sí. Bienvenida, sí. La recuperación de la pelota. Bienvenida, sí. Bienvenida, sí. Bienvenida, sí. Bienvenida, sí. Bienvenida, sí. Bienvenida, sí. Ok, no hay nada, no hay nada. Estamos tranquilos. Esto está muy, 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 muy ardiente. Estamos perdiendo dos a cero. Y quieren contribuir más. Quieren más. Quieren el tercero. Buena de Vandy. Buena. La pidió Vandy por allá. Paseo horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Uf. Buena de De Jong. Trabajando. ¡Uf! ¡Ah! No pude completar. Ahí bien. La hace Zune. ¡Ah! ¡No! Es duro que pelean por el balón. ¿Cómo la pidió? David Neres. ¡Ah! David Neres. Bien. Bien, bien. Uf. ¡Ah! Vamos. ¡Ah! Ok. ¡Zene! ¡Con un pase! ¡Ah! Hay que conseguir eso contraataque directo. ¡Esa pelota va por el costado! ¡Adiós! No me estoy encontrando. Déjame yo buscar otra formación. Vamos a probar esta. A ver qué tal. ¡Ah! ¡Tiro de esquina! ¡Se fue la pelota para el fondo! ¡Habrá córner! ¡La votaron! ¡La votaron! ¡No mames! ¡Ahí está el árbitro diciendo que es lateral! ¡Buena pelota por la banda! ¡Ay, Dios! Estuvieron a punto de ponernos otro gol. Vamos a probar esta formación que acabo de poner. Vamos a probar esta formación. Le quedó a Van Day. ¡Uh! ¡Se tiró solo! ¡Buen pase! ¡Deneres! ¡Recuperó! ¡Tiró! ¡Dijón! ¡Ahí levanta el balón alejándolo del área! ¡No, no, no, no! No sé cómo no la tiré. ¡El tiempo agregado por el central! ¡Un minuto más! ¡En Cuncu! ¡David Nérez! ¡Ah! ¡Era el pase a David Nérez! ¡Era el pase a David Nérez! ¡Y con Cretal! ¡Pero tremenda, tremenda esa formación! ¡Nos dio ilusión! ¡Llegamos rápido! ¡Nos dio ilusión! Ahí está Van Day. Entrando por un lateral. Logramos central. Ahora es conseguir el hombre. ¡Ah! ¡Centro espantoso que le ha quedado fácil al defensor! Buena de De Jong. ¡Wow! ¡Cómo no pude definir! ¡Oh, my God! ¡Qué falta más estúpida! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Cayó el tercero! ¡Increíble! ¡Estamos abajo! ¡Hay que sacarle donde no hay! ¡Buena de Nkunku! ¡Se la jugó! ¡Ah! ¡Se la jugó Nkunku! ¡Otro recorte! ¡Ah! ¡Penal! ¡Ah! ¡Penal! ¡Penal! Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! ¡Ah! ¡Así no! ¡Así los regalitos los van a recibir siempre! No pudimos ir cogerlo. ¡Toni Van de Beek! ¡Buena de Van de Beek! ¡Muy bueno el robo de la pelota! ¡Uf! ¡Buena! En Nkunku, muy activo. ¡Nkunku! ¡Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito! ¡Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones! ¡Sí! ¡Hay cambios necesarios en un equipo! ¡Oh my God! ¡Ni por lesión! ¡Ni por táctico! ¡Ni por qué tiene que necesaria! ¡Sí! ¡Hay falta! ¡Clara! 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 ¡Suscríbete! ¡Se va a Sidney! ¡Pol dolber! ¡Se va a Aitem! ¡Por Nkunku! ¡Y se va a Deshone! ¡Por TAC de Áfrico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! Estamos perdiendo 3 a 0 No todo lo vamos a ganar Es obvio ¡Uh, pásala! Buena Buena Neres Penetró Neres ¡Ah! No pude tirar, no pude sacar Pero cómo bajó Neres Dios santo No pude, no pude Bueno, ya se suman al área Y con todo van a aprovechar este tiro de esquina 3 a 0 David Neres ¡Ah! Otra pérdida de balón Hoy le pega Le pega Pantoso Pero la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto Es hora de hacer un cambio, dice el técnico Minuto 70 y aún no encontramos ese gol Que por lo menos Nos dé un respiro Falta clara Una decisión es correcta Pitar la falta La otra Vamos a ver con esta 5-2-2 Tiene que pensar Saca tarjeto o no Sí Otro golazo No han matado a goles Otro más En el minuto 73 Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma es que En la cancha Y nosotros aún no encontramos ese gol David Neres no ha podido aparecer en este partido Ahí está Regalito adelantado Que lo tome y se la lleve David Neres Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Buen pase Y la chimbomba va a ser suya Marito Silencio en la grada ¿No? Nunca esperaron los hinchas locales Que llegara este rival A dominarlos de la manera en la que lo está haciendo Bueno, más o menos suponíamos que Antes del partido Que esto podía llegar a suceder Pero no con Con tanto dominio Porque realmente Se han adueñado Del campo De la pelota Y de las ocasiones Estamos perdiendo Otro pase malo Otro pase malo Sí Estamos desconcentradísimos No encontramos una formación Para abatir este Este oponente Y vamos a perder largo Ah Neres la estaba pidiendo Y adelante No pude llegar Aquí Vamos a ver Vamos a ver Qué hacemos Neres Ah Neres de nuevo Centro Que parece Le pegó con un guarache Al centro Más fácil Para el defensor Aún Uh Pierde la pelota En el área Dere Le pega la pelota Se cruza bien Para tapar Y Bande ya estaba ahí Dispuesto a hacer de la suya Buena El resultado De estar bien Para el tercer No hicimos tiro No hicimos nada En este partido No hice El partido Que no tiene disparo No tiene Uff Otra vez Una defensa tremenda Tiene este equipo Felicitamos 4 a 0 Perdimos Increíble Nos metieron 4 golazos La derrota Evidente Increíble Qué golazo es Hasta el próximo partido Perdimos